Sí, bueno, para nosotros importante, lo hablaba recién en la mesa, de alguna manera esta posibilidad de llevar adelante el endeudamiento por obra pública nos permite a los senadores poder relacionarnos directamente con los intendentes y los presidentes comunales y a través de eso priorizar cuáles son las obras que tenemos pendientes en cada lugar. Nosotros en su momento con Jorge hablábamos de las materias pendientes que tenía la ciudad, que eran las materias del tránsito pesado, que sigue pasando la ciudad desde cuando el puerto es puerto y de cuando Sindar es a Sindar y también otras materias pendientes como era el Instituto de la Ferrier que hacía más de 50 años y ahora va a tener la posibilidad de tener su edificio propio y también de poder calificar nuestro hospital como un hospital cabecera con mayores servicios. Dentro del primer punto, el Circunvalar era un proyecto a desarrollar, considerábamos que esta posibilidad de poder llegar al puerto por un camino más seguro y destrabar ese tránsito que tanto problema nos genera dentro del casco céntrico era uno de los puntos de analizar. Allí a través de nuestro Ministro de la Infraestructura, José Garibay, se hicieron todos los análisis de factibilidad, hoy firmando lo que es el proyecto que va a ser general, hoy no es que únicamente la primera etapa, sino de donde salimos hasta donde llegamos, que es el puerto de Villa Constitución, es decir que puede ser Jorge el Intendente o puede ser otro el día de mañana, pero el proyecto se debe respetar y se va a llevar adelante y de alguna manera el compromiso de la provincia de ir cubriendo las etapas. Tenemos una intención que se pueda hacer en tres etapas porque cada etapa tiene su dificultad y tiene su desarrollo. Y también la otra posibilidad, que esto también es un gesto para los empresarios y especialmente para la gente de servicio portuario, nosotros le estamos facilitando una situación que para ellos durante muchos años fue complicada, la posibilidad de que los camiones puedan llegar directamente a la zona de puertos en forma segura, en forma más rápida. Pero también es el Circunvalar el beneficio que le trae a la gente de Villa Constitución, más la gente de la zona sur, que va a tener también un acceso directo a lo que es la zona de autopista, pudiendo salir también por ese camino y dándonos también un servicio para todos los vecinos de la ciudad. Y el segundo tramo del Circunvalar es el tramo que queremos llevar adelante, que es desde el puente de la autopista de Teóbal hasta lo que es la ruta 21, es decir, un tramo más corto, un tramo más recto, más fácil de poder transitar, con menos costo de obra pública, que nos permitiría salir con todo lo que es el tránsito pesado de chatarra y todo lo que va a la zona industrial, directamente por Teóbal, estando a muy pocos metros o kilómetros de la zona industrial, evitando todo lo que es también el tránsito frente a los principales barrios de la ciudad, y dándole también la oportunidad a una localidad como Teóbal de poder tener un acceso pavimentado, es una de las pocas localidades que hoy no tiene acceso pavimentado a lugares seguros, bueno, eso se ha trabajado, se ha llevado adelante, en su momento hemos tenido complicaciones muchos años atrás con respecto a generar un buen diálogo entre la municipalidad y la comuna, hoy hemos avanzado mucho en eso, nos permite el diálogo poder fortalecer y poder mostrar también los beneficios que trae, ya que a la localidad de Teóbal no le afecta dentro de lo que es el tránsito urbano, porque hay un circunvalar alrededor de la localidad, pero sí le trae el beneficio a ellos, y nos trae un beneficio a nosotros también como ciudad. Esto dentro de lo que es el plan de inversión de obra pública, que lleva adelante el gobernador, lo decíamos, es la única provincia de la Argentina que está invirtiendo en nuestra estructura, y también con una mirada muy profunda en el departamento. Nosotros arrancamos de Alcorta hacia la ciudad de Villa Constitución, hoy estamos llevando adelante el desarrollo del monumento de grito de Alcorta en la localidad de Alcorta, un monumento millonario y de unas características históricas muy importantes. Venimos de inaugurar el 100% de la obra de Cloaca en la localidad de Bombal, venimos de hacer inversiones por 1.200.000 pesos en mejoras en comisarías, 3 millones de pesos en lo que son los zancos de las pequeñas localidades, a inaugurar ahora el zanco de la localidad de Rueda y el zanco de Santa Teresa. Los arreglos de la Ruta 90, donde el Ministro, hemos cambiado la estrategia de llevarlos arriba adelante, hoy se está haciendo todo lo que es la parte del fresado, del desgaste o cuando el material se deprime en las subidas o en las frenadas que realizan el tránsito pesado, es decir que no estamos llevando al límite la ruptura, sino cuando vemos el defecto ya lo podemos solucionar y sobre el tramo de la Ruta 90 de autopista hasta Alcorta se va a hacer un bacheo, que es un bacheo ya no de hormigón, sino de asfalto que nos va a permitir, tal vez para fin del 2018, poder asfaltar desde la autopista hasta Alcorta, encontrando ya la solución definitiva para eso. Y en eso también el desarrollo en lo que es la parte educativa, aquí Villa Constitución, la creación y construcción del Instituto La Ferrier, también las inauguraciones de las distintas aulas que hemos hecho, tanto en el Jardín 313 como en la Escuela Especial, el proyecto del Jardín de Sagrado Corazón, de Barrio Sagrado Corazón, que va a ser un jardín de 8 aulas, la obra hídrica que se va a hacer en Empalme, una obra millonaria, la más importante en característica hídrica del Departamento de Constitución, que ya estamos a punto de poder comenzar, y después, bueno, todo lo que es la limpieza de los canales primarios y secundarios dentro del Departamento, y también, como decía el Intendente, hoy esta propuesta que se lleva el Ministro de la limpieza de 18.000 metros lineales de canalización en Villa Constitución, que abarca toda la ciudad. Como decimos, abarca toda la ciudad, desde Barrio Arroyo del Medio, hasta lo que estamos hablando, Barrio San Galletano. Es decir, que llegamos del 100% de la ciudad, brindándole a los vecinos mayor tranquilidad y mayor seguridad en el momento de los fenómenos climáticos. Es decir, conforme, agradecido al Gobierno provincial por mirar al Departamento de Constitución, pero sobre todas las cosas, la posibilidad de poder trabajar con José Garibay, un Ministro que tiene una mirada bastante importante hacia el interior de nuestro interior provincial, una mirada más federal, bueno, que nos permite esta posibilidad, el estar trabajando en conjunto y empezar, de alguna manera, a dar el puntapié para empezar a concretar estos anhelos que durante mucho tiempo estuvieron para nosotros como olvidados.